Hola, hola mis amores, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes estén mirando este video el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien chicas. Bueno, el día de hoy, miren, le voy a compartir, espero que estén bien, miren, o bien los regueros, que nos estamos levantando ahora. Bueno, no tan ahora, pero le voy a, o sea, es como si nos estuviéramos levantando ahora porque es súper temprano todavía. Y le voy a compartir este producto, miren. Esto me lo estuvieron enviando de Amazon. Le voy a compartir el video, el blog de hoy, le voy a compartir esta hermosura que me enviaron y otras cositas más que yo me estuve comprando para mostrarte, para hacerle algunos cambios en mi sala. Miren, miren chicas, esta es una máquina de hacer hielo, ahí lo dice, miren. Coge 26 libras. Dice que pesa 26 libras. Yo la voy a estar destapando, chicas, con ustedes para probarla. Recuerden que todo lo que yo le comparto, yo le dejo el link abajo en la cajita de descripción. Bueno, chicas, miren, la voy a estar destapando aquí. Ya yo la abrí un poco con esta. Totalmente nueva. Entonces, esta piececita es la agarradera. Aquí trae su manual. Miren. Y déjenme sacarla. Esperen. Miren la marca aquí. Aquí trae las piezas que las vamos a estar despegando. Miren. Estas son las piezas que trae. Como ustedes pueden ver. Entonces, chicas, miren. Aquí ponemos lo que es esta pieza aquí. Que está acá. Se tapa. Y le ponemos la agarradera. Que es esta que trae. Miren. Se coloca así. Miren. De esta forma. Así, miren. Así. Así. Y de este lado se hace lo mismo. Y luego ya. Ahí queda. Ahora vamos a ver un poquito el manual que trae. Miren. Miren por acá las instrucciones. Ustedes ven. Miren acá. Todas son funcionalidades. Esas cosas. Que no tenemos por qué destaparlo. Aquí dice. Que se le agrega agua. Que se prende. Ahí es que. Aquí dice. Agregar agua. Y hielo full. Prender y apagar. Que es lo mismo que dice acá. Ven. Así que nada, chicas. Vamos a probarla. La voy a poner acá en la cocina. O encima de mi freezer. Vamos a ver. Miren. Lo puse acá. Lo voy a. Lo voy a. A ver. Acá. Para conectarlo, chicas. Entonces voy a. Voy a buscar el agua para ponerle. Miren, chicos. Le digo chicos porque también tenemos chicos en el canal. Yo siempre digo chicas, pero nada. Miren. Le voy a poner esta cantidad de agua. La hielera te dice hasta dónde se puede colocar de agua. Le voy a poner este vasito primero. Primero. Recuerden que el primer hielo yo no lo voy a utilizar. Solamente es para hacer la prueba, chicos. Miren. Aquí dice Max. Ven. Hasta ahí es que se debe de colocar de agua. Entonces le vamos a colocar esta pieza que va acá. Ahí. Solamente usted la pone y ya. Y esto es para sacar el hielo. Usted no lo debe de dejar de ahí adentro. Porque recuerda que el hielo va a caer de aquí. De acá. Hacia acá. Entonces si esto está. Entonces usted no va a poder sacar el hielito. Ok. Vamos a hacer nuestra prueba. Vamos a tapar. Ahí. Miren. Aquí dice Power. Ya el agua está añadida. Aquí la prendemos. Ven. Ahí está prendida. Cuando ya el hielo esté hecho. Miren. Ahí está tomando el agua. Ustedes escuchan el ruidito que hace. Eso quiere decir que está tomando el agua. Mirenla ahí. Ahora chicas. Le vamos a dar un tiempecito. Para que ella comience a hacer el hielo. Miren. De ahí está encendida. Ay, ay, ay. Está en mora yo. Miren. Por aquí van. Ustedes van a notar que sale un poquito de aire. Miren como mueve la planta. El aire que sale de aquí hacia allá. Miren chicas. Son las 10 y 11 de la mañana. 10 y 11 de la mañana. Y ya nuestra neverita está funcionando. O sea. Ya la estamos probando para hacer el hielo. Vamos a ver qué tiempo se toma haciendo el hielo. Miren chicas. A la hora de usted comprar este producto. Miren. Esta hielera. Esto. Le va a ser súper funcional. Porque esto usted lo puede utilizar en alguna actividad que usted tenga. Ahora para sun giving. Para fin de año. Para los cumpleaños. Para sus fiestas. Para todo lo que usted quiera. Si usted necesite hielo específicamente. Pues esto usted lo puede utilizar. Para mí esto ha sido funcional. Porque ustedes saben. Bueno. Que mi nevera es muy pequeña. Y. Casi nunca se pone hielo en la nevera. Mayormente si se pone. Se usa. Después nadie lo pone. Y eso. Pues con esto. Miren. Asunto resuelto. Esto usted además lo pone ahí. En una esquinita de la cocina. Lo prende. Le pone su agüita. Y miren. Siempre usted va a tener hielo al instante. Así que ya saben que en la cajita de descripción. Van a tener el link directo a este producto. Encantada. Está fascinada. Miren chicas. Miren. Parecen como en forma de un vasito. Pero está muy bonito. Recuerden que este ya no lo voy a utilizar. Es para limpiar la nevera. Miren chicas. Cuando está full de hielo. Dice ice full. Está encendido. Y dice ice full. Cuando él necesite agua. Él le va a decir a usted de acá. Que necesita agua. Y nada. Miren que maravilla. Me encantó. Muchísimas gracias al vendedor. Por haberme enviado esta hermosura de hielera. Le voy a estar dejando el link en la cajita de descripción. Y en un comentario también. Para que vayan directamente al link. Y ordenen esta hermosura. Miren. Divino. Me encantó. Miren. En lo que la neverita está haciendo el hielo allí. Yo tengo una. Un aceitito puesto en el pelo. Para lavarme el pelo más tarde. Miren. Lo que compré. Compré esta belleza. Miren. Se la voy a mostrar. Porque yo quería cambiar el cuadro de allá. Miren. Miren. Este. Yo lo quería cambiar. Porque yo quería algo. Que fuera un poquito más grande. Y llenara la pared completa. ¿Me entienden? Porque así un ejemplo. Miren. Como yo tengo las sillas ahora. El mar. El cuadro. No queda. Centralizado. Entre la pared y el cuadro. Tengo que. Quería poner algo más grande. Para. Yo. Yo no estaba pendiente. Ay. Que no se ve bien. Que no encaja. Entonces. Quería algo. Que yo lo pudiera dejar ahí. Todo el año. Chica. Porque yo dije. Yo no quiero estar comprando cuadro. Cada rato. Cada rato. Porque ustedes saben. Que yo no tengo espacio. Donde guardar tantas cosas. Entonces. Lo que hice fue. Que me compré un cuadro. Que lo voy a dejar. Todo lo que es. El año completo. Ustedes lo van a ver ahí. En todas mis decoraciones. Quiero que sea fijo ahí. En ese lugar. Entonces. Por eso me estuve comprando ese. Lo compré en esos colores. Porque esos colores. Son colores que siempre. 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 Van. Van a ir. Van a combinar con todas mis decoraciones. Entonces. Miren. Por acá. Tengo el cuadro. Ustedes ven que está así. Miren. Esto se me despegó. Pero. Ustedes saben. Por qué está así despegado. Porque no. No cabía en mi. En mi guagua. No cabía. Entonces yo dije. No. Yo no lo voy a dejar. Porque yo lo pagué. No. Entonces lo que hice fue. Que lo despegamos. Entre mi hija y yo. Y ahora. Entonces así. Lo pude poner en mi carro. Miren. Qué fue lo que compré. Esta belleza de cuadro. Está súper bonito. Me encanta. Se ve muy. Muy bonito. Muy delicado. Se ve fino. Entonces. Chica. Les decía. Que este cuadro. Yo lo voy a poder tener. Todo el año colocado. Porque ese cuadro. No tiene nada. Que usted diga un ejemplo. La imagen no va con la decoración. El estilo no va con la decoración. Los cojines lo combinan. O algo. Es algo súper súper neutro. Lo que yo quiero llevar a mi casa. En mi casa. ¿Me entienden? Como por ejemplo. Ustedes vieron que yo compré ese espejo. Que tiene el borde dorado. Pues ya tengo. El cuadro. Que tiene el borde dorado. Yo llevo blanco. Como ustedes pueden ver. En ese espejo grande. Llevo blanco. En la base de mi televisión. Tengo blanco. Y mi mesita de los muebles. Blanca. Por esa razón. Entonces. Quise combinarlo. ¿Me entienden? Entonces. Estos. Lo vamos a colocar allá. En un ratito. Lo voy a colocar chicas. Porque. Voy a tomar el té. Y a ponerme mi insulina. Miren. Una de ustedes. Me estuvo preguntando. Que con que yo limpiaba los muebles. Yo le voy a mostrar. Con lo que yo lo limpio. Ustedes ven reguero chicas. Pero. Yo no le doy mente. Porque. Que imagínense. Yo tengo un niño chiquito. Y no es fácil. Tener todo organizado. Y todo limpio. Y todo bonito. Miren. Yo utilizo un producto. Para limpiar. Los muebles. Pero lo tengo en mi carro. Así que lo voy a ir a buscar. Chicas. Tengo que ponerlo más juntitos. Y enderezar este. Porque este está más alto. Vuelvo ahora. Darón. Perfecto. Me encantó. Se ve súper tan bonito. Miren. Qué cambio. Miren. Qué cambio. Da la sala. Miren. Y eso todavía no está organizada. Miren qué cambio. Dio esa sala. Se ve súper. Como que se le hizo el plus. A mi sala. Porque yo decía. Algo me falta en esa sala. Que se vea. O sea. Que resalte. Y eso. No lo quise poner más para allá. El cuadro. Porque ustedes saben que ahí. Pues yo a veces pongo que. El árbol de olivo. Estoy pensando en poner el espejo ahí. Vamos a ver cómo se va a ver. Más adelante. Ahora en este video no vas a hacer. Entonces miren. Así se ve mi cuadro. Ahora vamos a poner la silla. Quita todo este reguero. Pasarle un poquito la vacuum. Y listo. Miren chicas. Después de un tiempo. Miren cómo eso hace. Ese hielo. ¡Ay! Qué chulo. Miren. 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 Este fue el hielito que hizo al principio. Miren. Ese pequeñito. Y luego estos son los de ahora. Miren qué grandotes salen. Así que ya saben que en la cajita de descripción. Va a estar el link directo. A esta hielera. Muchísimas gracias al vendedor. Por verme enviado este hermano. Miren chicas. Miren cómo quedó. Miren. Cambié. Los cojincitos que tenía ahí rojos. Los cambié. Porque cogen muchísimas pelusas. Entonces puse estos que están acá. Miren qué bello. Eso era lo que yo quería poner desde el inicio. Pero no lo puse. Y miren qué lindo. Siento que con esto se ve como un poquito más bonito. Aunque. Quería como cambiarlo. Ponerlo acá. Pero no. Mejor lo voy a dejar así. Y en la mesa. Aquí dejé todo igual. Y miren los cuadros. Cómo se ven. Díganme ahí. Si no se hizo ese cambio que yo quería en mi sala. Miren qué diferente. Déjenme arreglar estos cojines. De acá. Miren. Aquí puse. Ese reno. Porque se le rompió el cachito. Ya. Ya se rompió un cachito. Más mamá corta una nueva. ¿Que compre una nueva? Sí. No tengo más dinero. Mamá no tiene dinero para comprar otro nuevo. Mi papá lo tiene. Su papá. Ay Dios mío. Miren chica. Miren cómo se ve. Y miren acá de este lado. Aquel. Lo tengo ahí porque lo voy a cambiar. Lo voy a poner en otro lugar. Vamos a ver dónde. Por ahora se va a quedar. No lo voy a enganchar ahora. Porque tengo que buscarle el lugar perfecto. Que quede bien. Todo sigue igual chica. Yo solamente estaba cambiando un poco lo que es el. Este. Este tema de acá. Mateo baja eso de ahí por favor. Se ve. Dígame. Eso se ve hermoso. Se ve muy diferente. Y eso que a la hora que yo cambie la decoración de navidad. Que ponga otras flores. Otros adornos. Y eso. Se va a ver mucho más bonito. Miren. Miren. Del lado de la. Del comedor está. Así. Miren. No tiene nada diferente. Miren. Este es el producto. Que yo utilizo para limpiar mis muebles. Lo venden en Walmart. 4.97. Muy bueno chicas. Muy bueno. No mancha. Ni daña todo. Cuando yo tenía el otro mueble. Que lo tenía en. En terciopelo. Ustedes se acuerdan. El pequeñito. Pues. Esto. No daña. Ni siquiera la silla de mi comedor lo daña. Porque. Es bueno para la tela así. Para ese tipo de tela. Nada chicas. Mateo y yo. Le decimos. Bye. Dile bye. Bye. Dale like. Y comenta. Dale like y comenta. Y yo no le digo eso chicas. Nos vemos. Bye.